La veda de camarón de mar que duró 31 días, establecida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de Sendepesca, concluyó el pasado 31 de mayo. Ahora los pescadores y comerciantes esperan recuperarse al aumentar la demanda de clientes y sobre todo por la reducción de precio por libra de hasta la mitad. La descarga que entre sea un poquito abundante para ver qué precio nos pueden dar, para ver qué precio podemos venderle nosotros. Al turista, ¿verdad? Pero lo que sí es seguro que va a bajar de precio. No, pues sí, eso es automáticamente más segurísimo porque el camarón cuando anda en abundancia llega el grande, grande como ese, un ejemplo, llega hasta 6 dólares. Y el mar mediano llega a 4, a 3.50, hasta 3 dólares y de buen tamaño y fresquito porque como anda la barcada aquí nomás, aquí nomás descargan, aquí nomás compramos y aquí nomás vendemos. Las autoridades del mar dicen que es necesaria, a pesar de las afectaciones temporales a los comerciantes. Cada año se programan dos vedas de camarón de mar. Espero agradecerles a ellos esa capacidad de apoyo y la comprensión que necesitamos proteger el recurso y tener recurso en el país. ¿Habrá otra veda en lo que resta del año? Sí, la veda de salida de año para que los juveniles, como le llaman los biólogos, lleguen a la edad de adulto y tengamos mayores posibilidades. ¿Cuándo va a ser en el año? Esa normalmente se hace entre octubre y noviembre. Los comerciantes y pescadores reconocen que es sacrificado económicamente el período de las vedas. Sin embargo, están conscientes que es necesaria para lograr mejores cosechas del producto. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.